Vamos al tema de argentino. Como le comentaba en un principio, dice la presidenta Cristina Fernández que no es casualidad el que un día antes de que se venciera el plazo para pagarle a los acreedores del país, el juez Tomás Griesa de Nueva York, declarara a Argentina en desacato. Así que vamos a ver qué reacciones ha provocado todo esto allá en Buenos Aires. Está ya Iván Pérez Armenti listo con la información. Iván, encantada de hablar contigo. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, Lucía. Bueno, sí, como tú bien comentabas recién, la presidenta Cristina de Kirchner anoche en un mensaje que dio desde la Casa Rosada volvió a extremar sus críticas a los Estados Unidos y elevó la escalada de tensión con la administración de Barack Obama básicamente responsabilizándolo por todo el problema que la Argentina está teniendo con los fondos buitres. Pero si te parece, podemos compartir lo que decía la presidenta anoche en su alocución. Yo creo que nunca se ha llegado tan lejos en el disparate, ¿no? Y siguen agregándose disparates. Estaba mirando algo de la transcripción de lo que fue la audiencia que tuvo lugar ayer. Porque además, lo de ayer confirma, el desacato confirma lo que vengo afirmando desde hace tiempo. ¿Qué casualidad? El desacato es justo el día anterior a que tenemos que hacer el segundo pago. Que justo la sentencia había sido justo cuando teníamos que pagar los vencimientos. El problema no es el dinero de los holdouts. El problema es que quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda soberana argentina para que volvamos a beber miles y miles de millones de dólares. La presidenta también ayer cargó contra el encargado de negocios de la sede diplomática de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, Kevin Sullivan, quien la semana pasada había dicho que la Argentina debía salir rápidamente del default, ya que ayer la embajada difundió una nota en la cual alertaba sobre la inseguridad en Buenos Aires. La presidenta dijo que esto se trataba de una provocación inmensa, pero que ella no iba a caer en esta trampa. Y esto es lo que decía con respecto al problema con la embajada aquí en Buenos Aires. ¿Eso realmente saben qué es? Una provocación. Una inmensa provocación en la cual yo no voy a caer. Porque seguramente el señor que redactó esto, que ya sabemos que es el que nos anunciaba el default, pensó, bueno, ahora la provoco, la hago enojar, y entonces seguramente van a cumplir y van a echarme del país y van a hacer toda una escalada. No, no lo vamos a echar del país a nadie, porque no acostumbramos a echar a nadie. Es más, ya lo conocemos, ya sabemos quién es, si por ahí lo echamos, viene otro que lo conoce, sabemos quién es y tienes un problema doble. Yo siempre digo que cuando uno los conoce, hay que dejarlos, hay que dejarlos porque ya los conoce. Por último, también cerrando su alocución, Lucía, la presidenta dijo, si me pasa algo que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte. Eso fue lo que dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anoche, cerrando su alocución, luego de haber embestido duramente contra los Estados Unidos. Pues Iván, gracias por tu información. Iván Pérez Armenti, reportándonos desde el sur, desde Buenos Aires.